¿Cómo te llamas? Ah, Ralph, el demoledor. No eres de por aquí, ¿cierto? No, bueno, sí, bueno, o sea, no de esta área. Solo vine a trabajar en algo. ¿Algo como qué? Un recorte de rutina de árboles. Ah, mejor aléjate un poco. Es más, toda esta área estará clausurada mientras cortamos. ¿Tú y quiénes? El ministerio de árboles. Oh, ¿y los demás dónde están? Hoy solo vine yo. Así que usas el plural como alegoría. Sí, exacto. Oye, ¿eres un vagabundo? No, no soy un vagabundo y estoy ocupado. Así que ya, ya vete a casa. ¿Qué dices? No te oigo. Te apesta tanto la boca que me deja sorda. Traté de ser bueno. Traté de ser bueno. Estás imitándome. Estás imitándome. Ok. Ok. Eres grosera y esta conversación se acabó. Eres grosera y esta conversación se acabó. Eh, yo no agarraría esa rama si fuera tú. Soy del ministerio de árboles. Sé lo que... ¡Es de doble raya! ¡Sí! Las de doble raya se parten, Listin. ¿Por qué tus manos son tan espantosamente grandes? Eh, no lo sé. ¿Por qué eres espantosamente irritante? ¿Y por qué eres tan espantosamente...? ¡Dulce abuela de todas las calles! ¡Una moneda de oro! Ni siquiera lo pienses. ¡Es mía! ¡Una carrerita para allá! ¡Ey, ey, ey! ¡Ninguna carrerita porque es mía! ¡Doble raya! ¡Ven para acá! ¡Déganme! ¡Dame eso! ¡Dame! ¡Dame! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Doble raya! ¡Ah! ¡No! Gracias. Gracias.